Las celebraciones no tienen cuándo parar. Anoche, Juana Avellaneda, nuestra reportera, joven aún, se quedó alucinada con esta manifestación masiva de frenesí, de alegría, que no paró hasta que amaneció y siguió todavía más tarde. Vamos a ver esta crónica de lo que fue una noche inolvidable para miles de jóvenes peruanos. Fueron los 94 minutos más largos de nuestras vidas. Todos los hinchas peruanos reunidos en casas, parques y plazas esperaban que el árbitro diera el pitazo final para celebrar que por fin, tras 36 años de espera, Perú clasificaba a un mundial. ¡Gracias! ¡Ven a ver el mundial, chivonos! ¡Vamos al mundial! La alegría era tan pero tan grande que muy bien terminó el partido. Las calles se pintaron de rojo y blanco. Familias enteras salieron con sus ollas y cucharones en mano para cantar a todo pulmón el himno nacional. Otros festejaron este triunfo histórico con ayuda de sus bocinas, mientras que los patriotas más entusiastas optaron por correr desnudos, ondeando la bicolor en brazos. ¡Dos a cero! ¡Vamos, guerreros! ¡Arriba, Perú! ¡Cómo no voy a desnudar mi alma por ti, Perú! ¡Vive Perú, carajo! Este video, que ha dado la vuelta al mundo, le pertenece a un hincha peruano que recibe en Madrid, España, y que quizás simbolice la emoción que todos nosotros sentimos ayer. ¡A primera, segunda, la pide, el centro! Nuestros guerreros lo habían logrado y teníamos que celebrarlo. Uno de los puntos de encuentro fue el Parque Kennedy, Miraflores, donde encontramos a hinchas que hasta dieron piruetas en el aire para festejar que habíamos conseguido la clasificación al Mundial Rusia 2018. ¡Vamos, guerreros! ¡Vemos, guay! ¡Vamos, guay! ¡Vamos, guay! Pese a que era de noche, nadie quería quedarse sin festejar que estábamos de vuelta en las grandes ligas del fútbol. Ni siquiera los niños, los abuelos, ni mucho menos las mascotas, se perdieron de esta fiesta nacional. La tolva de los vehículos era el escenario perfecto para saltar, gritar y festejar. El cielo se pintó de colores gracias a los fuegos artificiales, se reventaron bombardas, conocidos y extraños se abrazaron y cantaron a una sola voz, te amo Perú. Más que una clasificación a un mundial, parecía que celebrábamos el final de una guerra. Más que una clasificación a un mundial, parecía que celebrábamos el final de una guerra.